Dicen que si algo no está dañado, no hay que arreglarlo, pero solo porque no está dañado no significa que no pueda mejorarse o incluso reinventarse. Por ejemplo, el caballo no estaba dañado, sin embargo, eso no impidió que Ford creara algo que pudiera llevarnos a lugares más distantes, más rápido y más fácil que nunca. Una compañía sólida sabe cuál es su misión cuando está en su mejor momento, y la promesa de Ford es esta, siempre luchar por lo mejor. Está literalmente en nuestro ADN, no solo para encontrar nuevas soluciones, sino también para que sean asequibles para todos. Nosotros vamos más allá, para que tú puedas ir más allá. Ir más allá significa exigirle al diseño de nuestros vehículos para que sobresalgan entre la multitud, y para que a su vez sean invisibles para el viento. Esto significa integrar tecnologías que reten la definición de lo que es un carro, para no solo mantener el ritmo, sino liderar la carrera. Ir más allá significa no detenerse nunca, nunca dormirnos en nuestros laureles, ni darnos por vencidos. Ir más allá es llegar a donde nadie espera que una empresa, especialmente un automotriz, vaya por sus clientes. Por ir más allá, el carro se ha convertido en mucho más que lo que cualquier persona pudo soñar hace un siglo. Esto prueba que nuestra imaginación no es un límite de lo que es posible, porque cuando uno va más allá, se da cuenta cuánto más lejos puede ir.